Cuidados con ternura, un espacio para la reflexión, aprendizaje y protección de nuestra familia. Hoy presentamos los consejos de la abuelita Lola. Hola, Aurorita. Vengo por saber cómo está usted y su bebé. Recuerde que es importante cumplir con los cuatro controles prenatales. Señorita Lucy, qué bueno verle. Yo siempre estoy pendiente de cada control. No ve que ya mismito nace mi guagua. Adiós. Pero venga, venga, le presento a mi abuelita Lola. Hasta que le conozco, señorita Lucy. Tanto que me han hablado de usted. Qué gusto, abuelita Lola. ¿Y qué edad tiene? Ahí donde me ve mi hijita, 75 años no más tengo. Pero se la ve enterita, abuelita Lola. Es que, hijita, vivo tranquila, me alimento bien, cuido mis animalitos, siempre estoy activa. Y ahora más, no ve que participo con otros abuelitos de mi parroquia en los espacios activos del mies. Qué lindo, abuelita Lola. Los espacios activos son parte de la misión Mis Mejores Años, que promueve el gobierno nacional. Si viera, señorita Lucy. Mi abuelita Lola es bien ágil. Está de un lado al otro. No se queda quieta ni un ratito. Es que los espacios activos nos llevan a caminar al parque tres veces a la semana. Y eso mismo le digo a la Aurora. Que camine bastante para que la guagua se acomode bien y nazca rapidito. También le digo que coma fruta, hortalizas y comida sin tanta sal ni aliños. Tienes razón, abuelita Lola. Aurorita, debe evitar la sal para prevenir la retención de líquidos y que no se hinche. Alimentarse con comida fresca, ligera y sana. Oirás, hijita. Tienes que hacer todo lo que te dice la señorita Lucy. Claro, abuelita Lola. Si ya estamos preparados con mi Manuel para la llegada de nuestra pequeña. Señorita Lucy, venga, le muestro las cosas para mi Sofía. Sofía, qué lindo nombre. Me alegra mucho, Aurorita. Ver qué tienen listo el ambiente para recibir a la bebé. Todo está muy limpio, seguro y estimulador. Yo también estoy preparada. Ya tengo lista mis gallinas para la dieta de mi Aurora y así tenga bastante leche para mi bisnieta. ¡Ay, qué rico un caldito de gallina para este frío! No ha dicho nada. Vamos a preparar un caldito de gallina criolla. Pero primero, ¿qué pone usted para la olla? Este es un aporte a la comunidad de la Mesa Técnica Cantonal de Misión Ternura. Para un buen comienzo en la vida.